Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito, yo te necesito Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta Hola, soy el Padre Sam, te traigo una atenta invitación Únete al programa Orgullosamente Católico los miércoles cada 15 días En el canal digital Arquidiocesano a las 8 de la noche en el horario del Centro de México Juntos profundicemos, aprendamos más de nuestra fe para sentirnos orgullosamente católicos Ahí nos vemos Queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes Estamos en este sexto episodio de este su programa Orgullosamente Católico Y esta vez lo vamos a hacer de una manera muy particular Tenemos a un invitado muy especial, muy importante John Carlo John Carlo, muchas gracias por aceptar esta invitación Padre, una bendición para mí estar aquí con usted Agradecido, agradecido por esta oportunidad que me da para compartir En este programa que yo sé que está haciendo mucha bendición para nuestra iglesia Muy bien John Carlo es un joven productor y cantautor católico Con 41 años de edad Que aspira a través de su música y su creatividad Llegar a agradar a Dios al máximo Nació en República Dominicana y reside actualmente en la ciudad de McAllen, Texas ¿Quién es John Carlo? En sus palabras, John, ¿cómo se pudiera describir? Un loco Un loco que decidió enamorarse de Jesús Un día que él me llamó a los 16 años En un retiro de iniciación en la ciudad de Nueva York Y un loco porque diciéndole que sí estaba dejando todas las cosas que me gustaban Pero que no eran agradables a él Entonces yo me considero un amante de Dios Un músico que lo que pretende es eso Acercar a las personas a los pies de Jesús a través de la música Excelente, a veces las ideas que al inicio parecen locas Son las que poco a poco van transformando al mundo ¿Cuántos incluso acusaron a Jesús que estaba loco? Y sin embargo, transformó el mundo John Carlo, usted ha participado Ha colaborado con diferentes ministerios ¿Usted cómo se define? ¿O con qué se queda, mejor dicho? ¿Compositor, cantante o productor? Padre, pues si fuese por mí Productor, si fuese por mí Me quedaría en la parte de producción Que es lo que yo pensé Hace muchos años Pero mi sí Mi sí creo que fue un sí Hágase tu voluntad Yo creo que mi sí fue Yo voy a estar aquí, voy a servirte Tú envíame donde quieras enviarme Y claro, suena muy acarrillado todo esto de envíame Pero yo creo que es una realidad Yo creo que es una realidad Porque al final del día te das cuenta Que lo que tú querías hacer no fue lo que hiciste Entonces uno simplemente como que le dice al Señor Aquí estoy Yo pongo mi parte Pero tú decides en realidad lo que va a pasar Yo lo entiendo Lo entiendo y lo acepto Acepto que Dios me ha llamado a llevar a mi música A ser un cantautor Y que produce Que produce con un equipo detrás Un equipo detrás que trabaja conmigo Y que me lee mis ideas Porque yo nunca estudié música Nunca estudié ni un instrumento Y creo que fue un don de Dios Un don de Dios El que lo que yo tenga aquí En mi mente y el corazón Amigos que sí están preparados en la música Lo pueden interpretar Y podamos hacer música como la que estamos haciendo hasta ahora Excelente Yo me gustó esa parte Y creo yo que Tiene mucho de Mariano Eso de Hágase tu voluntad Señor Quizá tengo yo mis planes Pero Tú sabes dónde pertenezco Tú sabes dónde daré mejores frutos Así es que En efecto Hay que ponernos en sus manos Este programa John Como lo decía en la introducción Se llama Orgullosamente Católico Tengo entendido que usted ha sido católico Desde nacimiento ¿Se siente usted orgullosamente católico? Uf Cómo no padre Cómo no Si Aquí conocí Aquí conocí de Jesús Aquí conocí de la riqueza La tradición de nuestra iglesia Aquí le he servido por ya unos 20 años Y de verdad que claro Estoy orgulloso Y no solamente de ser católico Sino de que mi familia Sea católica totalmente Y que sirvamos a Dios en nuestra iglesia Y cómo fue ese encuentro con Dios Cómo fue esa introducción a la iglesia Nos pudiera contar brevemente Cómo fue esa llamada Cómo ingresó en el mundo eclesial O en el mundo de la música Pero música para Dios Pues mire Yo a la edad de 13 años Como cualquier joven Tuve muchas tentaciones En mi caminar Y pues me Me excluí Digo yo que En el vandalismo En la En la delincuencia Como le llaman La sociedad Lo que hacen cosas Fuera de la ley Sí Y fui a la cárcel Fui a la cárcel A la edad de 16 años Estuve por eso Acusado de acuchillamiento A otros jóvenes Dentro de la escuela Impresionante Mis padres sufrieron bastante Más que todo Mi papá Sufrieron bastante Porque no se esperaba eso de mí Yo siempre digo que Que los padres nunca se esperan Las cosas malas de los hijos Porque no es eso lo que le enseñan Entonces mi padre sufrió mucho Al punto de caer en una depresión Digo yo que fue difícil Él hace un retiro En el centro católico carismático del Bronx Y llegó a mi casa loco Cantando Yo tengo un gozo En mi alma Alabaré Entonces En diciembre De ese mismo año Después de haber estado asistiendo Porque cuando mi padre llega del retiro Comenzamos pues a tener más Diríamos que contactos con la iglesia El grupo de oración Los jueves Y toda esa cosita Yo iba al grupo de jóvenes Pero iba porque había cancha de básquetbol Para jugar básquetbol Pero mi padre Mi padre Me envió un retiro Me envió un retiro Y el retiro fue de jóvenes En el mismo lugar que él hizo El retiro para adultos Y ahí tuve mi encuentro con Dios De una forma muy particular Mientras el coro cantaba Y los predicadores Daban sus charlas Nosotros tratábamos de dañar La obra de Dios Fui con dos amigos míos Que fueron a la cárcel Conmigo también Y me acuerdo Que hacíamos de todo Para llamar la atención ¿No? Sí Pero al final A quien le llamamos la atención Fue a Jesús Y Jesús ahí pues Me agarró Y me dijo Pues te quiero para mí Quiero para que haga grandes cosas Yo siempre fui líder En el círculo que me movía Y entonces parece que él dijo Bueno, ahora vas a ser líder Pero para otra cosa Que te necesito Y yo dije que sí Dije que sí Dije que sí Y nunca más Nunca más me he soltado Y él tampoco me ha soltado Excelente Qué bonito ese testimonio Y gracias John Por compartirlo Viendo la alabanza Que usted citaba Que llegó cantando Su papá Se me ocurre preguntarle Y alguien me decía Que usted se define Como admirador De la renovación carismática ¿Es eso correcto? ¿O cuál es su opinión De la renovación carismática? Fíjate que No solo admirador Yo creo que la renovación Es la iglesia en movimiento Yo creo que la renovación Es una riqueza Que tiene nuestra iglesia Y que debemos cuidarla Y debemos aportar A esa renovación Ahí conocí de Jesús Y hasta el día de hoy Sigo considerándome un católico carismático Porque pongo en práctica Los carismas que Dios me ha regalado Entonces yo creo que eso es renovación Poner en práctica Los carismas que Dios te regala Y servirle con fervor Excelente Y John A veces tristemente No escucha muchas críticas Comentarios Para algunos grupos En concreto A la renovación carismática Yo como sacerdote He sido testigo De cómo le acusan A la renovación De que son revoltosos De que son problemáticos ¿Cómo responde usted A esas personas Que atacan Quizás sin conocer La renovación ¿Qué le responde a usted? Mire padre Todo es un proceso Yo creo que en la vida Todo es un proceso Yo no soy el mismo carismático Que era hace 15 años atrás Yo creo que después Que comencé a formarme Después comencé a ver Cómo Dios Me enseñaba sus caminos Cómo otros sacerdotes Me ayudaron En este camino De saber lo que hago Para qué lo hago Y para quién lo hago Ya soy un carismático Diferente ¿En qué sentido? Yo entiendo Que no todo es emoción Yo creo que No todo es levantar las manos Yo creo que si Como usted dice Nos catalogan de escandaloso Pero básicamente Es un momento Que el Espíritu Santo No te deja otro Porque te apraza Te detiene Y tú no puedes Aguantar las emociones Pero entonces ¿Dónde queda el momento A solas con Dios? ¿Dónde queda el momento De la meditación? ¿Dónde queda el momento De escuchar a Jesús que hable? Yo creo que es parte De madurez Madurez espiritual Yo creo que la renovación Nos da Esa fuerza del espíritu Pero también te dice Hey Ahora cálmate Y escucha Lo que tengo para ti Y esa es la madurez Que estoy viviendo Estos dos últimos años De mi vida Donde Dios me ha regalado Pues digo yo Que la bendición De poderle escuchar Mucho más Que antes no lo hacía Muy bien Y regresando Al tema musical John ¿Por qué no se decidió Por la música secular? ¿Por qué cantarle a Dios Y no ser Por ejemplo Un reggaetonero? Que de hecho Soy rapero de corazón Soy un rapero frustrado Ok No ¿Por qué no padre? Porque no tuve opción Jesús no me dejó opción Hay gente que dice No, que tú decides Entiendo Que tú puedes decir algo Pero cuando Jesús No te deja opción Todo lo que miraba A mi alrededor Era servirle a Dios Es decir Tuve mi encuentro con Dios A los 16 No soñaba nunca Cantar para nadie Siempre me gustó la música Siempre me gustó Desde niño Me gustó la música Vengo de un país caribeño En donde caminamos Caminamos bailando Entonces yo creo Yo creo que Que fue cosa de Dios Yo creo que Que yo decirle que sí A él Aún sin saber Que me iba a enviar A hacer música Porque a los 16 años No sabía Que era para músico Que me quería Lo conocí dentro de la iglesia Me envolví tanto En el servicio A otros jóvenes Que no me interesó Para nada Hacer otra cosa Que no fuera para él Excelente Y cómo definiría Usted su música John Música Litúrgica Bíblica Inspirada ¿Qué calificativo Le pondría A su música? Fíjate que Ese es un tema Que siempre he debatido Internamente Nosotros no podemos Hacer todo Nadie puede hacer todo Yo creo que Una vez Escuché un grupo Que decía Que ellos Pues No sabían Si hacer Música tropical O hacer música De adoración O hacer música litúrgica Y yo dije Mira Sabes que Yo creo que Eso fue un taller Que yo estaba dando Sabes que Hablen con Dios Escuchen la voz de Dios Donde Lo quiere Dios trabajando ¿Cuál es el tipo de música Donde usted siente Que son más fuertes? ¿Ves? Ahora Como católicos que somos No podemos dejar La liturgia afuera Es decir Yo creo que Ahí está la base Del músico católico Es decir El músico que no sabe Tocar una misa Tiene un problema grave Yo creo que El músico que no sabe Claro Yo creo que El músico que no sabe Tocar una misa Está dejando la esencia Detrás Y está haciendo Solamente las cosas Que a lo mejor Llaman la atención Para otro Y por conveniencia Ignorantemente Porque tampoco Podemos decir Que lo hacen Con una mala intención Yo creo que Yo defino mi música La defino Como una música Contemporánea Una música Diferente Diferente ¿Por qué? Porque mis canciones Han sonado En emisoras seculares Porque han encontrado Un sentido De motivación Es una música Muy motivacional Pero con Jesús Como siempre Me gusta Y me gustó la parte Donde decía De que El músico Que descuida La santa misa Pues está En graves problemas Porque es la base En efecto De toda nuestra Vida cristiana Es la cumbre Como lo define El concilio Vaticano Segundo De nuestra vida Cristiana Bien John Pensaba Michael Jordan Es admirado En el mundo Del baloncesto Michael Jackson Para la música Del pop Tanto así Que llamado El rey Del pop Dentro de la música Católica ¿Usted A quién admira? Mira Mi grupo preferido De toda la vida Ha sido Alfareros Yo creo que El primer impacto Que tuve Musicalmente Fue Escuchar un disco Siendo dominicano Un disco Católico Tropical Como lo escuché Y creo que Básicamente Eso fue algo De lo que Me motivó Hacer lo que Hago hoy en día Porque yo dije Hay esperanza En la música católica ¿En qué sentido? En la calidad musical Y luego tuve La oportunidad De trabajar Y producir Y escribir Para ellos Y creo que Hasta el día de hoy Sigue siendo Uno de esos grupos Que admiro Dentro de la música católica Muy bien Quedó claro Que Alfareros Mandamos un saludo A Alfareros Entonces Para que Pues allá donde Nos estén escuchando Sepan que Usted es un gran Admirador de ellos Claro que sí Bien John Carlos Y ¿Cuál ha sido Como Porque Yo como sacerdote He enfrentado Distintos Crisis En mi ministerio En mi Apostolado En las misiones En las parroquias Donde he estado ¿Cuál ha sido Como su mayor dificultad Como cantautor católico? Yo creo que Ha sido El no poder Hacer todo Lo que Lo que Hay Aquí dentro De mi corazón A través de mi música Yo creo que Hay limitaciones Muchas veces Que Dentro de De la iglesia Pues No llegas No llegas A Pues A hacer lo que Quieres hacer Pero cuando Como la ranita Luego Luego veo todo lo que he hecho Y se me pasa Entonces Yo creo que Sería Malagradecido De decir Que Estoy Que no me siento bien Con lo que estoy haciendo O que no he logrado Yo creo que Lo momento más difícil Es un momento Donde tú dices ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? Siento que He dado un paso gigante Pero siento que ¿A dónde voy? No sé dónde voy Y es ahí donde Bueno Ahí es donde Decimos Señor Pues Dime Dime ¿Qué es lo próximo? ¿Qué quieres que Quieres que yo haga? Ábrame los caminos Para seguir Trabajando para ti Pero Pero estoy contento Estoy contento Estoy muy Muy agradecido Con Dios Yo creo que Que hemos hecho bastante Y yo creo que Dios Sigue abriendo caminos Muy bien Dos preguntas concretas Normalmente Yo por ejemplo Grabo Reflexión del Evangelio Y tengo mi video preferido Mi reflexión preferida Dos preguntas ¿Cuál es su canción preferida? ¿Y cuál también es esa canción Que quizá le gusta a usted Pero que no tuvo mucho éxito Como le hubiera gustado? ¿Cuáles son como esos dos extremos? La que le gusta y que pegó Y la que le gusta pero no pegó al público Mira Mi canción preferida Creía que estaba preguntándome de otro cantante Pero si es De las mías Yo creo que mi canción preferida Hasta el día de hoy Ha sido La mano de Dios Ok Esa es mi canción preferida Espero que no Que no la detrone Una nueva que acabo de escribir Es una canción Es una canción Que voy a estar estrenando En unos dos meses Creo Pero hasta el día de hoy Es la canción La mano de Dios Creo que esa canción Nace en un momento En el que Yo tenía muchas preguntas Por qué Cómo Cuándo Dónde Entonces Dios me dijo No preguntes tanto No preguntes Porque de verdad Que no vas a encontrar Nada más Que no sea mi mano Obrando en tu vida Entonces Ahí fue Ahí fue donde me di cuenta De que De que Dios En realidad Pues es poderoso Y hace cosas Que nunca un humano Podría hacer Resuelve los problemas Que nadie puede resolver Y esa es mi canción preferida Hasta el día de hoy ¿Qué canción creo Que 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 hubiese podido Pegar mucho Y no fue así Yo creo que es una canción Que se llama Llueve Que está en mi primer disco Mi más grande pasión Que es una canción Hermosísima Creo que En ese disco Hubieron Siete canciones Que Que dieron la vuelta En toda Latinoamérica Y posiblemente Por eso Llueve No fue muy conocida Porque Si algo tenemos Por bendición De Dios Es que Nuestro primer disco Fue un disco Que Que se escuchó En todos lados Gracias a Dios Y que hasta el día de hoy Sigue siendo Bendición para la gente Y ahí estaba Llueve 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 Pues no la hizo Como dicen en México Ok Muchas gracias Por comentarnos Esos detalles ¿Alguna vez John Carlos Se ha quedado Sin inspiración? Claro Claro No Mejor pregúntame ¿Cuándo le llega La inspiración? Porque yo casi estoy Yo casi Yo casi Los últimos años Ha sido difícil Ha sido difícil Yo creo que Que llega ese momento De la aridez espiritual En tu vida En el que tú Tienes que Que volver al primer amor Y volver ahora Que sí Es decir Así Le muéstrame Cosas diferentes Ya creo que Lo he visto todo ¿Dónde voy? Entonces Te quedas en el vacío Te quedas en el vacío Y es cuando te das cuenta De que tú No lo haces Simplemente Por lo que has visto Sino por la fe Que tienes en él Entonces Cuando te descubres Esa bendición De saber Que él está contigo Aunque no lo sientan Que no lo vean Que nada Entonces Pues ahí tú dices No, pues tú sí eres de verdad Y vuelves y te inspira Vuelves y empiezas a escribir De esa situación Que estás pasando Entonces Las inspiraciones Si uno a veces Se queda sin Sin saber De qué o qué escribir Pero Tengo que darle gracias A las personas Que me escriben Y que me hablan En los conciertos ¿Sabe algo Padre Sam? Yo cometía un error grave Un error que cometemos Todos los artistas católicos Y bueno Todos los artistas Y es que en los conciertos Cuando viene en persona A hablar contigo Uno le dice Sí, sí Gloria a Dios Y claro, claro Oro por ti Y uno no está ni escuchando Lo que la persona Le está contando Porque hay tantas personas Que quieren hablar contigo Y puse algo en práctica Puse en práctica Hablar con menos personas Pero escucharlas Entonces Cuando empiezo a hablar Con menos personas Y empiezo a escucharle Detenidamente Y a prestar atención Increíble La inspiración De que salen Para canciones Increíble Porque dentro de esa conversación Se sana la persona Te sanas tú Y queda la bendición De una historia Que contar para otros Qué bonito Pues yo creía Que al público joven Creía Pero me di cuenta De que De que De que no es así Me di cuenta De que mi canción Mis canciones Son para todos Son para todos Me di cuenta De que Desde que tengo Sabes que Usted diciendo eso Me acuerdo Graciosamente De un concierto Que tuve en México En Puebla Donde el público Era Averaje 60 años de edad En Averaje ¿No? Iban desde jóvenes Pero lo mayor Era Y veía La señora saltando Saltando En un rock ¿No? Un rock En guitarra pesada Y la señora saltando Y todo eso Y moviendo la cabeza Y yo decía ¿Qué estás pasando? Es decir Nunca creí En mi vida Que nuestra música Iba a ser Para personas Mayores Yo creo que Ha sido una gran bendición Tanto las canciones De adoración Como las canciones Motivacionales Ha sido bendición Entonces no puedo Definirte en realidad Para qué público Porque creo que Para todos Creo que para todos Creo que ha sido Una gran bendición Creo que es algo Que Dios Ha permitido A través de nuestra música Y que siga siendo así Porque creo que así Debería de ser Muy bien Y ya entrando A esta parte O a este tema Veía En una de las entrevistas Que le hacían Que usted Su música La dirige A toda la humanidad Y no necesariamente Al público católico ¿Qué significa Su expresión A toda la humanidad? Pues que Jesús No excluye a nadie Que la iglesia católica Es universal Y a mí cuando me dicen Que es universal Yo me lo creo ¿Ves? Yo creo que Si yo soy un cantante católico Yo no puedo hacer Música solamente Para los católicos Es más Me voy mucho más lejos Yo no quiero hacer música Para los que ya conocen a Dios Que le sirva Perfecto Que le sirva Y que le escuchen Y que se renueven Con ella Sí Pero no Yo creo que mi música Debe ser para aquellos Que no han escuchado a Dios Ahí si hay ganancia Ahí si hay ganancia Yo creo que la ganancia Está en aquellos Que no conocen de Dios Que escuchen una canción de Dios Y se enamoren de Dios Que tengan pasión Que cuando yo digo Que estoy enamorado de Dios Y yo digan ¿Por qué estoy enamorado De este tipo de Dios? ¿Por qué este tipo Dice que estoy enamorado de Dios? Que se enamoren Con lo que yo estoy haciendo Que se enamoren con mi música Que se enamoren De las letras Y que encuentren Sobre todo Que encuentren Sinceridad En las letras que hago Padre Eso es lo que siempre cuido Siempre cuido Que haya una sinceridad En lo que escribo Siento que mi relación Con Dios Es la única relación Que es sincera en mi vida La única Que no me escuche mi esposa Que no me escuche mi esposa Porque me mata Pero yo creo Que Yo creo que es la única Es la única relación Y creo que la de todo es así Si no es así Pues entonces Estamos engañando Nosotros mismos Entonces yo espero Que la gente Encuentre sinceridad En lo que escribo Muy bien John Carlos ¿Usted se considera Una persona Eucarística? ¿Va a misa A diario Cada semana Cada mes? ¿Se considera Eucarístico usted? Padre Me considero Eucarístico Porque amo a Jesús Eucaristía No porque voy a misa A diaria Me encantaría Tener la bendición De hacerlo diariamente Me encantaría Poder hacerlo Pero sería hipócrita Decirle que voy diario A misa No, no Esa es una gracia Que quiero alcanzar ¿Ves? Que quiero alcanzar Pero yo creo que sí Claro, eucarístico Porque amo a Jesús Eucaristía Creo que no hay Nada más grande En este mundo Que es Eucaristía Muy bien Y una pregunta Que probablemente Muchos de los que están viendo Están esperando Y la Virgen María John Carlos ¿Quién es ella Para usted? Eso podemos contestárselo En la canción más reciente Que acabo de escribir Creo que es el ejemplo Más humano De humildad Y de bendición Para la vida De cualquier ser humano Que la emite Y quiero que esto Quede claro Es decir Yo creo que si no Inmitamos a María No importa que digamos Que somos marianos Creo que si no Inmitamos su humildad No creo Y su obediencia Olvídese Pero puede tener Treinta rosarios Colgados Y andar con el rosario Aquí en la mano No te creo No te creo Por eso no quise entrar En controversia De defenderme Cuando dije No soy mariano Que admito Que fue un error Porque luego Mis formadores Me corrigieron Que eres católico Eres mariano Entonces Yo lo que quise decir Lo que quise decir Aquella vez Fue Soy cristiano ¿Ves? Porque sigo a Cristo Soy católico Porque estoy comprometido Con la iglesia católica Y no me consideraba mariano Porque no hacía rosario diario Entonces yo pensaba Que si tú no hacías rosario diario No era mariano Entonces esa era mi confusión Pero mi formador me dijeron No ¿Tú amas a María? Y digo yo Claro que amo a María Entonces tú eres mariano Es decir En la iglesia No te pide nada más Que la ame Que la respete Y que la tome como ejemplo Para ser mariano Entonces ahí me contestaron Mis dudas Hace un año y medio Me metí un grave problema Claro Y entiendo padre De que la gente Lo ve como un escándalo Y dice No, no es mariano Entonces Tiran a un lado Todo lo que uno Ha vivido en nuestra iglesia Simplemente porque uno Porque yo por confusión No sabía que ser mariano Era ser católico Entonces Escribí una canción Junto a Joan Sánchez Ahora Y a Alex De La Cruz El Negro Donde expreso Lo que yo siento por ella Entonces Espero que la disfruten Comenzón Como dicen aquí Sí, muy bien Estaremos Estaremos esperando Ansiosamente Esa canción ¿Sería como la primera Canción mariana Oficialmente De John Carlos? No Ese es otro punto No es mi primera canción Mariana Es la primera canción Mariana que grabo Ah, ok Porque en el disco De Katie Márquez Escribí Magnífica Entonces Entonces Lo que pasa es que No creo que O no soy de esta De 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 esta persona Que andan Básicamente diciendo Todo lo que hacen Creo que Yo creo que Que hay espacios Que hay espacios Y hay momentos Muy íntimos De uno Que no se publican Entonces Pero no es la primera canción Inclusive Hay una canción mía Que se llama El decreto Grabada en el año 98 Que dice Si me ven con un rosario Inventan tantas tonterías Me ven como ignorante Porque amo a María Entonces Yo siempre Yo siempre he escrito Frase mariana La canción No puedo parar Aunque Aunque sea una canción Que no mencione El nombre de María Si tú oyes Cuando dice Tu gracia me llena ¿Quién dijo esas palabras? Tú entiendes La llena de gracia es María Entonces Creo Creo que A lo mejor Por no decir el nombre de ella Me metí en problemas Entiendo De hecho Tanto usted Y yo Creo que somos Figuras públicas En cierto sentido Y Uno se da cuenta Que la gente Es muy cruel En las redes sociales Detrás de un teclado Detrás de una computadora La gente es muy cruel Como están en el anonimato O en la distancia Insultan Incluso Compartimos La imagen de Promoción De esta entrevista Y empezaron también A decirme Que no sé qué Que hereje Dios santo La gente La gente Bastante cruel ¿Usted qué le diría A esta gente Que lo insulta Que le dicen Por ejemplo Hereje Que le dice Que usted hace todo Por negocio A lo que me dice A lo que me dice Dereje Le canto A ser eje Dere 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 Que creo que eso Es lo que están cantando No padre Yo creo que Que el problema No está en ellos El problema Está en las personas Que ellos están escuchando Porque ahora mismo Lo que tenemos en la iglesia Son falsos apologistas ¿No? Falsos Y da La tristeza La tristeza De que No sepamos A quién Estamos escuchando Yo de verdad Que a mí me encanta La apologética Sana La que te enseña De la riqueza De la iglesia No cómo Odiar al que no es católico Esa es la sana Es la sana Porque Jesús Creo que eso fue lo que hizo Nos enseñó El camino al Padre Claro Mire Si alguien me dice Cuando Jesús acusó a alguien O lo juzgó ¿Dónde está? No está en la Biblia No está en la Biblia Al contrario Jesús lo que hizo Fue que Que en vez de acusarlo Prefirió tirarle Y decirle cosas Tú me entiendes Para que Para 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 Motivarlo A que dejaran Lo que estaban haciendo Pero no acusarlo No juzgarlo No 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 hablarle feo Tú me entiendes Eh Que no escuchen Que no escuchen A personas Que Que no Que no dejen en ello Mire Fíjese que los apologistas No sonríen Cuando están hablando No sonríen No Exacto El que no sonríe Padre El que no sonríe Tiene un problema De odio dentro Y lo quiere sacar Mire que sonrisa Tan hermoso usted tiene Gracias Entonces Yo creo que es ahí Donde tenemos que Darnos cuenta De cuando hablamos con amor El que habla con amor Sonríe Está gozoso Sale tanto Sale La alegría le sale de dentro Es decir Sale dentro Por eso me dicen Tú eres un charlatán Tú siempre estás haciendo chistes Digo yo Yo creo que Jesús Era así también Yo creo que Jesús Sonríe Yo creo que Jesús No dejaba que Que esas cosas feas Que estaban hablando de él ¿No? Lo pusieran triste Yo creo que Jesús Era un hombre sorbente Me gustó esa parte Y de hecho En nuestro apostolado Padre San Tenemos como un lema Y es Sonríe Es gratis Claro Claro Así debe ser Así debe ser John Carlos ¿Usted es amigo De Jesús Adrián Romero? Padre pues no Me encantaría Ha sido una persona Que desde que Yo comencé En los caminos de Dios Yo comienzo Mi camino con Dios Sin caminar A la edad de 16 años En el año 93 Ya usted dijo Que tengo 41 Por eso lo puedo decir Entonces De las primeras canciones Que escuché Fueron las de él Creo que Durante todo ese tiempo He escuchado Canciones de él Y de otros cantantes No católicos Y yo creo que Que no Sería una bendición Conocerle Espero que se dé Lo del concierto Ya no sé si se va a dar Porque tantas cosas Están pasando A lo mejor se cancela ¿Quién sabe? Entonces No Creo que es un Creo que es un hombre de Dios Creo que es una persona Digna de admirar Creo que es una persona Muy auténtica Sobre todo Que de eso hacen falta Creo que Es una bendición Tenerlo como Hermano en Cristo Amigo no Nunca creo que Que hemos estado Básicamente Juntos en un lugar Como lo estuve Si con Marco Sweet Una vez Estuve con Marco Sweet En su país En el En el En El Salvador Ahí estuvimos Sí En El Salvador Pues hay un lugar Que es diplomático Cuando llegas Al aeropuerto Allá estuvimos En un cuartito Pero así Acercamiento con Esoría No he tenido Muy bien Y háblenos un poco De este concierto ¿Cómo surge? ¿De quién viene la invitación? ¿De quién fue la iniciativa? ¿Por qué? Juntos Un cantante protestante Y uno católico Háblenos un poco De este concierto Yoncarlo Que está causando De hecho Mucha controversia Pues El concierto Se llama Gaff Faith Festival Es un festival Que se hace aquí En inglés El que yo He participado ya Esta sería Mi quinta vez No sé por qué No sé por qué Tanta cosa En este concierto Porque estuve Estuve con uno De los exponentes Más grandes Cuidados Y el más grande A nivel mundial Que es Chris Tomlin El video Está hasta En YouTube Y nadie Casi dijo nada Creo que Que ha sido Una iniciativa De hacerlo en español Por los organizadores Y pues me invitaron Me invitaron A que yo Abrir ese día Abrir el concierto Junto con Marcela Gandra Digo yo Que por cosa de Dios Tuve ese día libre Es un día Que casi nunca Estoy libre Los viernes Casi nunca Estoy libre Y se dio De hecho Tengo que volar A primera hora El día sábado Hacia Boston El día 28 Y se dio padre No voy a decir No voy a decir Que no No tengo razón Para decir que no Es un concierto Que no es De ningún tipo De Digamos Que de religión Ni de iglesia Es un concierto De la ciudad De Macalá Que eso Tiene que quedar claro Y yo no me voy a negar A cantar Donde haya que cantar Música de Dios No me voy a negar Entonces Que fue con eso Adrián Y con Marcela Gloria a Dios Nunca Nunca he estado ahí Con ellos Y yo creo que Será una noche maravillosa Yo creo que Es una noche de bendición Sí Y qué bonito Creo yo Que entendiendo esto Uno se da cuenta Que entonces El público Sería quizá Gente que no va A la iglesia Y que quizá Escuchará Por primera vez No sé Música de Dios Mira Hay que tener algo Hay que tener algo Muy Este Muy Muy claro Hay gente Que no va a la iglesia Pero que escucha Nuestra música Sí Por sus razones No No necesito saberla Pero esa persona La estamos acercando a Dios Sí Esa persona Aunque no tenga un compromiso Todavía Con ninguna iglesia Yo sé que Dios Va a moverlos Entonces ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es el trabajo De los cantantes Cristianos Católicos? Seguir acercando Esa persona a Dios Sí Padre ¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando nos vamos a reunir A una marcha Pro vida No estamos preguntando Tú eres católico Tú eres cristiano Porque tenemos Un cometido Que es lograr Que esa vida Se respete Y que no haya más abortos Pero cuando vamos a un concierto Donde vamos a cantar música De Dios Entonces sí hay críticas Me parece un double standing ¿No? Esto me parece como una doble moral Pero yo creo que debemos De abrirnos mucho más Y saber que hay un propósito Mucho más grande todavía Muy bien La entrevista está muy emocionante Y yo creo que hubiera muchas preguntas Más que hacerle Pero de hecho está previsto Que este programa sea solo 20 minutos Y creo que ya nos pasamos Me gustaría seguirle preguntando Muchas cosas John Pero ya se nos pasó el tiempo Concluyamos con esta pregunta Esta entrevista John La van a ver muchos católicos Y también muchas personas Que no son católicos En concreto ¿Qué le quisiera decir A las personas Que están viendo esta entrevista? Así como un mensaje final Padre Que hagamos lo que dijo Jesús Que amemos a Dios Sobre todas las cosas Y a tu hermano como a ti mismo Si hacemos eso padre Creo que nos salvamos Creo que sí ¿Usted cree? Por supuesto que sí Es el principal de los mandamientos Es todo Es todo Bien John Muchísimas gracias Por esta oportunidad Por esta cercanía Y Dios mediante Tengamos la oportunidad De conocernos en persona Y que tal algún día Hacer un video juntos Ya Dios dirá Gracias Yo pensaba que me decían Que algún día Comamos pupusa juntos Es una pena Ahí donde nos encontremos Dios mediante Los encontremos en Panamá Porque tengo entendido Que va a ir como peregrino Yo también tengo La intención de ir Ojalá nos saludemos Por allá De John Carlo Padre Padre Sería chéverísimo Usted y yo Con dos mochilitas Porque como le dije He decidido No ir a cantar A la jornada Sino ponerme una mochila Quiero vivir la experiencia De la jornada Y ojalá que me encontremos Con dos mochilitas Por ahí firmando A todo el mundo Excelente John Carlo Ha sido un gusto Esta plática Al rato Organizamos otra entrevista Para seguir profundizando Sobre tantas preguntas Que quizá Tenemos O tienen muchos hermanos Pero por el momento Muchísimas gracias Que el Señor les bendiga Y gracias Y gracias a todos Los hermanos Que nos han acompañado Sigan a John Carlos En sus redes Apóyenlo Lo han escuchado Es un hermano católico Es un hermano mariano Eucarístico Y está haciendo mucho bien Con su música No nos dejemos llevar Por prejuicios Por comentarios A veces sucede Con los cantantes Lo mismo que sucede Con la iglesia Nos quedamos con la versión Que dice el vecino Pero no nos damos La oportunidad De conocerle personalmente Así en directo Así es que esta ha sido Una oportunidad Para conocer a John Carlo Le prometo a John Carlo Y les pido A todos los que están Viendo esta entrevista Que vamos a rezar por usted Para que ahí donde vaya En cada concierto Lleve esa voz de Dios Lleve esa esperanza Esa alegría Que el mundo Tanto necesita Que Dios le bendiga John Carlo Gracias Padre Bendiciones para todos Y que Dios le bendiga A todos ustedes Hermanos que han visto Esta entrevista Que Dios le bendiga Soy el Padre San Que tengan una feliz noche Hola soy el Padre San Te traigo una atenta invitación Únete al programa Orgullosamente Católico Los miércoles Cada 15 días En el canal digital Arquidiocesano A las 8 de la noche En el horario Del centro de México Juntos profundicemos Aprendamos más De nuestra fe Para sentirnos Orgullosamente católicos Ahí nos vemos ¡Gracias!